Buenas noches amigos, amigas, bienvenidos a Rock Riders, un programa de rock y para el rock. Buenas noches, ¿qué es lo que está mostrando? ¿Qué tiene ahí en la mano? Este es un trabajo del amigo Leonel, de Turbo Coopers, que es Seek Action, este compilado de covers, esperá que ahí está, de nuestro queridísimo mega y super grupo Kiss. Sí, 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 de hecho lo tengo, me lo ha regalado el invitado que tenemos hoy, que ahora lo va a presentar usted, está buenísimo, son casi todas bandas argentinas, ¿no es cierto? Hay de todo, hay de todo. Yo la verdad que estoy muy contento, primero de esto. Está buenísimo, las versiones son buenísimas. Sí, primero que se haga una cosa así, porque esto es... Aparte en un año tan quisero, porque ya tenemos, es inminente la despedida, es inminente. Ahora, en unos días, son los últimos shows de Kiss, en este país tan quisero. Mirá, te está llamando, ahí te llama, escúchame, vos decís, vos que sos realmente una persona más que conocedora del mundo Kiss, vos realmente estás diciendo que Kiss el año que viene, no viene a la Argentina, que shows de estas características como los que estuvimos... El 2 de diciembre en el Madison Square Garden se cierra la persiana del Kiss como lo conocemos. Digamos, vos, digamos, y yo, no solamente que... Bueno, te siguen llamando, me parece que no te preocupes que Kiss puede llegar a volver a tocar en Argentina, no lo sabemos. ¿Por qué crees que suceda esto? Porque hay mucha gente que está pensando otra cosa, que el último show que se dio... No, 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 no perdamos tiempo en esta charla porque... No. No, es lo último, terminan acá. Bien, bueno. Presénteme, por favor, al amigo de la casa. Hablando de Kisseros lo tenemos al amigo, al amigazo, Leo Sweet, el querido Leo Sweet de Turbo Coopers, que tiene un montón de cosas para contar. ¿Cómo va, gente? Era Jim Simmons que se estaba llamando para pedir la regalía del disco tributo. Con insistencia se llamó. Che... ¿Cómo andás, Leo? Esperá que voy a... Sobre todo que viene... Bueno, la grilla es hermosa, pero viene Naked City. Yo le cuento, Naked City es el tema por el cual yo empecé a tocar el bajo y empecé a amar a Jim Simmons, ¿no? Bueno, Naked City es una versión que hacen unos chicos de Lucifer's Star Machine de Alemania. De Alemania. La verdad que está buenísimo. Esto fue algo que hicimos con el sello, una celebración a la música de Kiss. Claro. En realidad hace un tiempo ya que está... Sí, sí, salió un poco, surgió un poco en el tema de la pandemia, esto de ir contactando con bandas amigas, Skumbag Millionaires. Entonces, bueno, están los chicos de Corazones Muertos, de acá de Argentina estamos True Coopers. Bueno, usted tiene una agenda internacional bastante importante. Sí, sí, son las de Copa. Están Bombas de Amor, que es la banda del Chino de Cadena. Digo, se armó como... Algunas bandas de Italia se armó como una comunión copada y todos, nada, celebrando lo que es la música de Kiss. Tardó un poquito en editarse con el sello con Devil Beat Record, porque iba a editarse inicialmente en vinilo. En vinilo. Se demoró por los tiempos de los vinilos, en pandemia fue todo muy caótico. Se terminó editando en vinilo, sí, pero adelantamos, hicimos CDs y cassettes como para ir, ¿no? Bueno, ahora mire usted cómo, antes de presentarlo, ya nos metimos... Siempre terminamos hablando de Kiss. La de Kiss. Siempre terminamos hablando de Kiss con usted, ¿eh? O sea, es la pasión, ¿no es cierto? Es la pasión, o sea, es así. Claro, por supuesto. Pero bueno, quiero que me cuentes el presente de Turbo Coopers. Bueno, el presente de Turbo Coopers es acá, el 9 de diciembre, en Uniclub. La verdad que para nosotros llegar a Uniclub es un montón. Es una buena sala, Uniclub. Es una ex sala excelente. Aparte es re flashero, porque vos ves, no sé, las redes sociales del Uniclub y son bandas internacionales o bandas de nombre. Y de repente estamos nosotros como que entrando ahí, decolados, y está el flyer nuestro, que es buenísimo. Como es lo que te decía, nosotros es un montón, veníamos de hacer el Roxy, veníamos de hacer Niceto, que estuvo buenísimo, agotado, demás. Y de repente saltar a Uniclub para una banda emergente o que le viene peleando en cinco años es un montón. Sí, e independiente, ¿no es cierto? Porque en realidad... No tan independiente, mamá de Racing que es independiente. Por eso digo en cierta forma, porque en cierta forma independiente... Autónoma nos gusta decir nada. Claro, autoscubio nada, pero a través de... No, no, sí, tal cual, tal cual. Le voy a decir a tu hermano. Y de la revista, bueno, en fin, si querés contanos también de la revista. Sí, no, bueno, la verdad, tenemos un gran equipo de laburo atrás, pero es todo autogestión, es todo a pulmón, es todo nosotros, o sea, no es que haya una gran productora detrás. Y cuesta un poco más, pero está buenísimo, la verdad que está buenísimo porque la satisfacción de, como te decía, hacer un Roxy, hacer un Niceto, de repente llegar a Uniclub y saber que es nuestro, como que vale doble, ¿viste? No, y aparte, yo creo que no... Es obvio que Turbo Coopers, si bien el Rock y el Under no conocen merecimientos, yo creo que Turbo Coopers recontra merece tocar en Uniclub. No es que, ah, bueno, llegamos porque no. A ver, la verdad es que Turbo Coopers está para tocar en Uniclub. Es un escenario grande, es una alternativa. Recuerden que es a las 19 horas, miren que los turnos de Uniclub, a mí mismo me ha pasado, son bastante estrictos. Son puntuales. De 19 a 23. De 19 a 23, 30, se extiende un poquito. Y las bandas que nos acompañan están buenísimas. Razones, los chicos que hacen lo de los Ramones. Sí, Razones, que es una banda muy divertida que es escuchar a Ramones, pero son temas propios. Pero viene en contexto de esta historieta de más, García y más, que nos pareció muy copado. Siempre tratamos de hacer, no poner bandas tan similares y darle otras opciones. Cuando hicimos el Roxy tocó. Sí, con los Campeadores. Con los Campeadores. Sí, sí, nada que ver. Está buenísimo. Nada que ver y ir marchando. Sí, varía un poco la propuesta diagrama artística. Y después, bueno, están los chicos de Cross, que es Marcelo Cross de Uruguay. Cross los de Uruguay. Sí, con los chicos de los Lotus en base. Tremendo, sí. Y sumamos a los chicos de Santo Infierno, que es una banda nueva que está... Cuatro, cuatro bandas entonces. Cuatro bandas, sí, 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 sí. O sea, Cristian Acosta, que era de Archis y demás, la verdad que está bueno el combo y arranca temprano. Eso sí, arranca a las 19 hasta las 23.30, fiesta, fiesta, fiesta. Bueno. Con invitados especiales. Acá vamos a tener a los amigos invitados. Vamos a tener al polaco Selasek. Vamos a tener a los chicos, si está todo bien, de Expulsados. A Florcita Alba, de ahora de la Efinge, de Dara. Digo, Diego Ortiz de la Cruz. Siempre nos gusta invitar y celebrar un poco. La verdad que sí, Turbo Coopers, la verdad, Turbo Coopers, sí. Hay que decirlo, es una banda que invita muchísimos amigos. A mí particularmente me he invitado muchas veces a tocar, muchas veces me avisaron y muchas veces me dijeron, eh, pero que subiste ahora. Bueno, vamos, no hay problema con eso, porque eso es divertirse sanamente. Eso es como cuando íbamos a jugar la pelota, que teníamos 8 o 9 años. Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar todo, nadie se queda afuera. Eso. Porque yo creo, sinceramente, lo creo esto, yo creo que el rock en este preciso instante está viviendo como que volvió a ser marginal, no es mainstream el rock. Y esto de la comunión de cada fecha hacer una celebración, primero porque venimos golpeados de una pandemia que no sabe cuándo va a ser el último show, entonces como que de eso aprendimos un poco, bandas, públicos, productores, a celebrar un poco el momento. Está bueno celebrar que el rock no sea mainstream, porque está bien, está perfecto, loco. Hoy volvió a ser rebelión el rock. Claro. Hoy lo que pasa en los medios, por eso celebro y agradezco el espacio que nos dan siempre acá, porque no hay muchos espacios también que puedan mostrar. Como siempre decimos, el espacio hay que hacerlo entre todos. Pero a propósito de esto, hace poco escuché una, yo no lo escuché mucho hablar a Mariano Martínez, de Ataque, la verdad que no lo conozco personalmente y tampoco he escuchado ni leído muchas notas, y estuvo en una radio Millenium, de FM, en una nota muy interesante, es muy interesante lo que dice él, es melómano como vos, como nosotros, digamos, pero dijo muchas cosas interesantes, y una de las cosas de las que dijo es, hoy ser rebelde en el rock es otra cosa, o sea, hoy ser rebelde es ser un ser amoroso, ser un ser solidario, ser un ser consciente de la naturaleza, de las cosas que le pasan a los animales, y está buenísimo lo que dijo, che, hoy la rebeldía ya no es más. Hay un capítulo de simuladores que dice ser rebelde hoy y su sartraje, ¿no? Claro, claro. Como cambia todo. Ponéle, claro, ponéle. Lo digo, a lo que voy es que hoy, de vuelta, el rock no es mainstream y está en ese lugar de rebeldía ya por la música en sí, y está en ese lugar de rebeldía, decir, bueno, a ver, como fue hace mucho tiempo atrás que se escuchaba más el pop, bueno, hoy tenés el trap, lo urbano y demás, y pateando para volver a ocupar ese lugar. Creo que es un buen momento de la rueda donde quizás el rock puede estar abajo, pero en algún momento el círculo va a dar la vuelta entera, ¿no? Sí, yo creo que el rock hoy día quizás no es mainstream, pero piensa, o sea, piensa el rock. Y pensar, ya es un hecho revolucionario, per se. Entonces, ahí está todavía el gen y la locura de lo que es la rebeldía, digamos. Vamos a hacer una revolución, porque la vamos a hacer, de todas maneras, les guste o no. Digamos, acá estamos y vamos a seguir. Sí, sí, está igual. Todos nosotros, todos otros amigos que vienen. No van a llegar con las patas para adelante, ¿no? Obviamente no. Ya tanto tiempo en esto, no sabemos hacer otra cosa. No, está clarísimo, pero bueno, me parece que está bueno refrescarlo eso cada tanto. No tanto la cuestión de, sí, el trabajo de las bandas es recontrameritorio, pero también esta cuestión, ¿no? De estar siempre entre todos, en bloque, cuantos más seamos, vamos a saber de dónde viene la bala, como para saber... Hay un montón de cuestiones que siempre conviene hacer. Por eso también está bueno, digamos, esto de hacerlo entre todos. Recalco, y vuelvo a recalcar la cuestión de Turbo Coopers, de siempre ser un contenedor de amigos como banda, sobre todo cuando va a tocar en vivo. Cuando graba también, pero bueno. Che, y hablando de... ¿Vamos a ver un video? Dale, dale. Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo se llama, mi querido? Ya no quiero. Ya no quiero. Digamos que cierra un poco todo lo que es Argentinian Action Rock. Capaz que hay un video más dando vuelta, todavía no está confirmado, pero cierra un poco el círculo de lo que fue Argentinian Action Rock. Está re bueno el tema y está el señor Boni. Está Boni, está Ale, recopila un poco de imágenes de Roxy, de Niceto, de la custom de Luján, un poco de la vida en la carretera. Tiene un poco de todos estos cinco años y ahí salió. Bien, ¿lo vemos? Lo vemos. Turbo Cooper, amigos. Gracias. Me siento enloquecer Yo no sé cada noche Sin hábito y sin saber por qué Y solo trato de entender Se acusará en la pared Y ya no quiero esperar El modo encontraré Y voy a despertar Ya lejos puedo verlo Y no voy a ceder Se acerco y puedo verlo Si miran lo que fue Y solo trato de entender Se acerco y puedo verlo Se acerco y puedo verlo Se acerco y puedo verlo Y solo trato de entender Se acerco y puedo verlo Se acerco y puedo verlo En los ojos del ayer Y es lugar de parir Y al final lo lograré Estoy perdiendo el control Y al final lo lograré Y ya no quiero esperar ¿Qué puedo encontrar? Y voy a despertar Como un arma de Bueno, muy bien amigos, así pasaba El video de Turbo Coopers Ya no quiero La verdad que, bueno Yo te quería preguntar Y ahora nos vamos al bloque siguiente Pero bueno, vos sos un tipo Que vivió en Estados Unidos Que estuvo pateando El rock también en otros lugares Ustedes cantan en inglés Muchas de las canciones O sea, es una banda Que tiene una proyección internacional Por lo menos en cuanto al contenido De la música que hacen Tiene una proyección internacional Que hay mercado, digamos Para el estilo de música Que ustedes hacen ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves a Turbo Coopers De aquí a tres o cuatro años? Tampoco digo a diez Es difícil A ver Es difícil contextualizar Hoy por hoy en la Argentina Donde vamos a estar parados Porque no sabemos Lo que va a pasar de acá A un mes Por todo el contexto Económico, social Que sabemos Como banda sabemos Que esto Por lo menos Desde mi parte Va a seguir De hecho ya tenemos Bueno Escuchaba el programa anterior Que hablaba el polaco De RGS Nosotros también Llegamos a firmar con RGS Y ya tenemos pactado Para el año que viene Lo que sería el disco nuevo Una de las cosas Que vamos a presentar acá Es una nueva formación Porque hubo cambios De integrante y demás Se fue Ale El querido Ale Se fue a Lomedo Las cosas pasan de la banda Sí, sí, sí Le decíamos A lo mejor Seguimos siendo amigos Y de hecho hablamos Todo el tiempo Y vamos a estar ahí Cuando el toque Con su banda de insectos Y siempre Nada, pasa esto Lo que hablamos De celebrar un poco La amistad Pero vamos a presentar Formación nueva Y vamos Ya estamos Digo De un lado Estamos componiendo Y presentando este disco Este show Y preparando la composición Eso, gracias Ponlo al frente Si podés Qué bueno lo de RGS Poneme esto Si querés Así damos un poquito Los chicos Saber las bandas Que están Esto que mencionás De RGS Mientras ponen esto Qué bueno esto Que están haciendo La verdad que Yo te digo No los conozco personalmente Salvo de que Era mi disquería Porque yo iba a comprar Digamos ahí Porque es de mi barrio Están ahí en Escalarín Ortiz y Corrientes Justo en la galería Ahí estuvimos haciendo La noche de la disquería Estuvo haciendo acústicos Estuvo letal Estuvimos nosotros Hizo la presentación Del disco Bueno el polaco Semanas atrás Después hizo la presentación Gramática Sergio también También del libro Sí, sí Nos gustó mucho Primero la propuesta Y después el catálogo Obviamente Pero segundo A ver Porque ellos son Melómanos Igual que nosotros Son Más allá de que Tenga una disquería No es un sello Que bueno Te edito a ver Cuántos venden Ellos aman O por lo menos Lo que nos muestran Es que aman La música La música Y el contenido Y te apoyan de ese lado Y está buenísimo Está buenísimo Así que el año que viene Ya tenemos disco nuevo Es buena noticia Que produzcan cosas Bueno y entonces Yo diría que vamos A un corte Pelke Y ahora vemos Nuevamente Repasamos la fecha ¿Le parece? Dale, perfecto Muy bien No se vayan amigos Hay más Rock Riders Seguimos charlando Con Leo Sweet De Turbo Coopers Los esperamos Bueno, seguimos charlando Con Leo Sweet De Turbo Coopers Sobre este presente Sobre esta fecha Del 9 de diciembre En Uniclub Nada más Ni nada menos Ahí la vemos En primer plano Está re bueno Está re bueno Que puedan tocar En Uniclub Ya lo habíamos dicho La vez pasada Es un lugar Que está buenísimo Para una banda Como Turbo Coopers El Uniclub El 9 de diciembre Turbo Coopers En Uniclub En el turno Maté a las 19 horas Con otros amigos Razones Cross Está Maxi ¿No? En Cross Está Maxi Y está Julio Julio Bueno Yo ya tengo mis tickets Pero ¿Dónde pueden conseguir Los tickets? Los tickets importantes Los tickets se consiguen En alpogo.com Alpogo.com Hay un puñadito Muy chiquitito Muy chiquitito La verdad que Estuvo funcionando muy bien Quedan muy muy poquitos De físicos Ahí Eso sí los consiguen En las redes sociales Lo que es Turbo Coopers En Instagram En Bueno Youtube Spotify Y demás Pero Facebook Y Instagram Ahí pueden Que es Turbo Coopers Ahí pueden conseguir Por DM Algún que otro Que quede Ticket físico Pero si no es en alpogo.com Ahí es donde Esa es la etiquetera oficial Del evento Bien La etiquetera oficial Es alpogo.com Perfecto Bueno entonces Después de Gatos Sucios En Strammer Después de Gatos Sucios En Strammer Nos vamos todos Para Uniclub Gatos Sucios En Strammer Primero Con el regreso Acá Del amigo Chachachachán Pelke Nos vamos todos Para Uniclub Hay una aprendizia Para dar Y usted no me la disto No sigamos con esto Usted lo trajo Usted lo trajo Lo traigo Porque lo vamos a desarrollar En nuevos episodios Ah bueno 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 Suspensivo Pero bueno Lo que estamos charlando Eso es una realidad Hasta el momento Usted está en Gatos Sucios Leo Si claro Listo Listo Ok No nosotros Acá nada cambia Porque todo cambia O sea se agrega Bueno no sé Después lo vamos a charlar Todo se suma Hay que sumar Hay que sumar No no Usted no puede hacer estas cosas La gente Le genera ansiedad Pero perdón Hay gente que toma medicamentos Por la ansiedad que tiene Y usted no puede generar estas cosas No mire le voy a decir La ansiedad es un síntoma De una mala relación Con el futuro Ah pa caramba Claro Pero no importa Porque todos padecemos De esa ansiedad Bueno Pero pero Si nos ponemos Un poquito más a escarbar Si La ansiedad O sea Hay que centrarse en el hoy En el hoy Mañana es hoy Porque la mente es un serrucho Que va constantemente Entre pasado Y Miedo O Algo al futuro Me gusta La ansiedad Tiene que ver con ese futuro Y seguramente Vivir en el pasado Daña el futuro Pero bueno Podemos charlarlo Como esos tipos Españoles Que hacen yoga Y vienen a charlar Si querés Que bueno Pero no Españoles ¿Por qué españoles? Vivi Vivi ofende Yo diría Vivi 50% españoles Y 50% argentinas No porque yo Si viene uno de la India Por más que hable O de eso De que son de países Que uno no entiende mucho Yo por eso digo españoles Pero digo porque Bueno Bueno no importa No sé No sé Después me lo explica Pero bueno No importa Lo otro No podemos decir más nada Entonces Gatos sucios No se puede decir más nada Pero que van a tocar Que día Eso sí lo podemos decir Leo Que día toca gatos sucios Lo de gatos sucios Es temprano Eso sí A la tarde El pan rock lunch Es tempranito El mismo día El mismo día O sea usted mete doblete Posiblemente hagamos un doblete Vamos a ver Cómo viene el contrato Bueno Sí Lo que pasa Lo de gatos es temprano En Strummer Claro Son dos cosas diferentes El pan rock lunch Son dos cosas diferentes El mismo día Es grande Arranca las catodas Podemos ir a tomar un copete Y de ahí nos vamos todos A esto Que es la fiesta A 9 de diciembre En un club con tu grupo La fiesta arranca temprano Y sí Hasta la noche Sí Es un precalentamiento Igual lo bueno Y lo lindo Insisto De lo que es Turbo Coopers En el Uniclub Me parece que Es el principio De una etapa también Por así decirlo Ojalá Ojalá que así sea Realmente Lo que yo admiro mucho Las bandas Y aplaudo Aquellos que se animan A producir Eso realmente Porque este tipo de fechas Son fechas que hay que producir Sí, claro Entonces La verdad Celebramos acá Desde Rock Riders Que cualquier banda Produzca Y se anime a hacer algo Si se anima Seguramente es porque Tiene resto para hacerlo Y como decíamos No conoce merecimientos Pero hace tanto Quizás que está pateando la calle Que puede tocar No solo en un club En cualquier lado Pero Digamos Es un lugar nuevo Para tu grupo Es un lugar nuevo Por eso es importante Que la gente Que la gente nos acompañe Claro En las redes Compren la entrada Digamos No es una entrada cara Digamos Quedan pocas La verdad Tampoco es que Pero todavía hay tiempo Está bueno Que la gente nos acompañe Porque cada show Que se produce Y cada escalón Que uno sube A nivel Rock Si Después Haces Niceto Después Saltás a Uniclub Y demás Cuesta más La producción Y cuesta más Pero no solo En lo de montaje Sino En el todo En producir Vale a la rueda Cuesta más Nada Es todo más para arriba Así que es importante Que nos acompañe Si le gusta la música Si le gusta el rock Si le gusta la celebración Con amigos Y aparte Turbo Cooper Yo te digo Leo No tengo Digamos problemas En decirlo Que además lo digo Porque justamente Somos dos No sabemos Es casi la única banda Energy Digamos De ese tipo de rock En Argentina Yo te digo la verdad Está bien Por ahí están Los Burros Que el otro día Estuve con Diego Y con Ale El mismo día En el Club Comunicaciones Encontramos Bueno, nada Que es una cuestión De familia Pero bueno Pero hablábamos de eso Hay muy Turbo Coopers Digamos Es casi Sería la única Banda del género Hay poquitos Sí, están los chicos Los Amigos de los Burros Nosotros Hay un poquito Pero hay poco No, no, no Digo que no haya Pero digo De las que estamos Hablando Están produciendo Algunas cosas Y están apostando Digamos Sí, hay poco Por eso Hay un público De Helicopter De Backear Babies De Kiss De Los Seis Pistos Como que mezclamos todo Y bueno, acá Claro Bueno Que son tus gustos musicales Casualmente Que son mis gustos musicales Casualmente De hecho Esa remerita Esa no habla Esta es de Dregen De una fiesta en Francia Cuando fue DJ Vos sos el Dregen argentino DJ Dregen Para estas cosas vengo Qué grande De Dregen argentino Muy buena Y sí Bueno, es un montón Pero No, nada Sí, producir Para celebrar Entre todos Vos estás en contacto Sí, hay buena onda Con los chicos Ese fue el debut Que yo estuve ahí Yo estuve ahí Al lado de Hernán Cotelo Y no sé Usted estaba Pelke No me acuerdo Y yo ya tengo Poca memoria De algunas cuestiones Aún de las que me gustan Pero bueno Entre el público Viendo el debut Y ahí quedó buena onda Díganme la locación Y le digan Niseto 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 Club Niseto Niseto Club 24 de marzo Del 2018 De hecho Ahí me encontré Con alguno De los De los De Mar de Plata Estaba el Raba Si no me equivoco Que no lo veía Hace años Del Raba Le mandamos un saludo Un beso enorme A todos los pibes De Mar de Plata A todos los pibes Estuvo muy bueno esa fecha Bueno Leo ¿Querés decir algo más? Repasar Los esperamos Los esperamos a todos De vuelta Las entradas se consiguen En alpago.com Si tienen ganas De venir a celebrar La amistad La trayectoria El rock De vuelta Turbo Coopers Cross Marcelo Cross De razones Santo infierno Va a ser una fiesta Va a ser el amigo Pelke Va a ser el amigo Pelke Va a ser el amigo El Polaco Va a ser el amigo Diego Ortiz De Rato Sucio Va a haber un montón de invitados Seba de Expulsado Digo Hace una fiesta Ah viene el Seba Muy bien Va a estar buenísimo Muy bien Bueno Y nosotros Empezamos hablando de Kiss Y con usted Todos los programas Hablando de Kiss Podemos cerramos Cerramos hablando de Kiss Tiene algo que decir Usted se va a viajar a Nueva York No De hecho es una semana antes de su fecha No, está complicado Lo que sí vamos a hacer Vamos a hacer una juntada con íntimos Muy íntimos Para ver el último show Que se hace un streaming Así que ya estamos charlando Está a la venta el streaming Sí, estamos charlando Para hacer una juntadita Pero vuelvo a preguntarle ¿Ustedes realmente creen Que eso va a suceder? Que se lune Yo creo No quiero iniciar la polémica Pero realmente hay mucha gente Que le interesa saber esto Me gustaría que no Que siga eterno O sea, yo no tengo problema En verlo allí encima De entrada No, está bien O por lo menos Yo lo he visto a Baby King Tocar sentado Pero Claro, por ahí ellos vienen Por separado Al show Pero como conjunto Como show Como show Con Paul y con Gene No creo que eso vaya a suceder Después del 2 de diciembre Creo que se cerró Como que es una decisión Más de Paul Creo yo Desde lo físico Es un tipo grande Sí, sí, sí Por más de que uno lo vea Bailar, gritar, cantar Volar El cuerpo Llega un momento Muy energético ¿No? Te pasa factura Que hagan cosas por separado No lo dudo Que siga Kiss como marca Con Fernando Con Pepe Con Leo Con el polaco Tampoco lo dudo Que sea un reality Del nuevo Kiss O el Kiss 2.1 Eso estaba pensado De hace muchos años Hasta incluso un día Con estudio Que hace mil años Que no sale Bueno, hasta eso Podría llegar a pasar Giras nunca más Claro El show Tal cual como Algún crucero Quizás Pero digamos El show tal cual Lamentablemente El show de Kiss Como todos lo conocemos No creo que vaya a suceder Será el último No con Paul y con Gene Ajá No me animo a decir Que sea el último Último Con un nuevo Paul Con un nuevo Gene Con el hijo de Paul Con el hijo de Gene Que sería buenísimo Pero bueno Con Paul y Gene No, está bien Está bien Me parece bien Me parece bueno Y me parece interesante Charlar de esto Sobre todo con ustedes Que son por ahí Como muchos de sus amigos Que tienen una data importante Y digamos Firme Digamos De la información Leo Gracias por venir Yo ya tengo mis tickets físicos Gracias por dejarnos venir a presentar esto Gracias por el espacio Merecido Usted es amigo de la casa Los quiero mucho Tengo mis tickets físicos Así que ahí estaremos el 9 de diciembre En el Uni Club Gracias por venir Gracias por recibirnos siempre Gracias por venir Bueno muy bien amigos Seguimos en Rock Riders Y presentamos el bloque de Sergio Val Producciones El amigo Sergio Que está Bueno Proponiendo un montón de cosas Ya lo estoy viendo Con una guitarra en la mano Por ejemplo Para empezar O sea que esto es como Siempre decimos El tipo se viene al programa Con algo abajo del brazo Es una cultura Es como si te invitan al asado Y te caes con un vino Que toca abajo del brazo Y decís bueno Pero aparte del amigo compartir Pero y además las novedades Porque esto que estamos teniendo acá atrás Es muy importante En donde ya tenemos La fecha final De todas las bandas En donde se va a decidir El ganador de la jornada De grabación en Estudio Panda Mi querido Exactamente Exactamente Y ya tenemos varios finalistas Ahí lo tenemos Cuando hablás de la final Es importante recalcar Todo el tiempo Hasta que llegue ese día Sí, claro El tema de la gran final Que va a ser el jueves 28 de diciembre Donde el Teatro Lucil Abre especialmente para este evento Porque el 27 cerraba Así que tuve una reunión Con Pitu Que es uno de los dueños Pitu Matías Son los dueños Hay unos dueños más Bueno, pero es el visible Por ahí para nosotros ¿Cómo? Es el visible Claro Sí, sí, sí Es el que trata con los músicos Ah, muy bien Bueno Y le comenté De este ¿Cómo se llama? De este concurso Le comenté Y me dijo Bueno Siendo como es Y él sabe lo que es Panda Me dijo Yo te puedo abrir Especialmente para este evento El jueves 28 de diciembre En el Teatro de Lucil Buenísimo Lo cual es Para todas las bandas Es un sueño Recordemos entonces Los ganadores De todos los eventos Que se vienen dando Donde vota la gente Efectivamente Bueno La banda que más les gustó Todas esas bandas Van a estar el 28 Con el mismo sistema de votación El primer premio Va a ser Las 10 horas De grabación En el mítico Estudio Panda En el mítico Con la mítica consola Floresta, ¿no? Panda Sí ¿Seguró la...? Sí Sí, Floresta, ¿no? Floresta ¿Saben que en el 86 En el 86 Grabé el primer disco Pre-Violadores Yo entré a los violadores A mediados del 88 En 1986 Grabé un disco con Trixie Trixie los maniáticos Claro Era la esposa de Stuka De Stuka En ese momento Trixie En ese momento Se separa de los maniáticos Y arma otra banda En la cual Ingresé yo Que es muy cómico Todo Porque el otro día Me preguntaban Como el guitarrista No estaba de Trixie Todavía Nos vamos por las ramas Pero es para hablar de Panda Pero vos grabaste Sí, al que le gustan Vos grabaste el disco de Trixie Exactamente ¿Y tocaste en vivo también Con Trixie? Un montón de veces Entonces nosotros Cuando éramos chicos Compartimos una fecha Hace mucho tiempo En el club Con Cero Con el grupo Cero En Villa del Parque Capaz que yo ya no estaba En Villa del Parque Y no se habrá No, no Porque vos entraste En el 88 No, a Trixie En Trixie en el 86 Puede ser que hayamos tocado En la primera etapa De Cero ¿Estaba Celeste Carvallo En alguno de los shows Que fuiste? No, no Lo que pasa Eso puede haber sido anterior Porque Celeste Era como Madrina de la banda Pero a través de la guitarrista Esos eran los maniáticos Los maniáticos solamente Claro Solamente Que se separó Trixie Ella en el 86 Esto es un manual de No, no, no Pero es cierto Lo que está diciendo él No era Trixie Y los maniáticos Solo los maniáticos En el 86 Se separan Los maniáticos Siguen por un lado Y Trixie por el otro Entonces ahí Ella armó la banda Fue muy gracioso Algún día les contaré La forma en que Terminé tocando ahí Y cuando entro Estuve tocando Dos meses con Stuka Sin saber Qué era Stuka Porque yo La cara visible De violadores Que conocí Era Pil Claro Y nada Y un día Y un día ella Me dice Gustavo 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 Claro Le encanta Como tocás Y qué sé yo Y ese comentario Fue el que terminó Haciendo Que en 1988 Cuando se va a hacer Geogramática Automáticamente me llamaron a mí Claro Justamente ese día Que llegué a casa Me dicen Te llamó Pil Y el polaco Que estuvo la semana pasada Claro En ese reencuentro No, está buenísimo Perdón Pelke Y ahí Stuka mismo Fue el productor Del disco de Trixie Que salió muchos años después Hay algunas cosas En las cuales yo no estoy Pero en la mayoría sí Y grabamos Ahí fue que grabamos En 1986 En el mítico estudio Panda Lo que pasa es que Panda Antes tenía el estudio Un poco de historia Para que la gente Sepa La mitología de la música Estaba el estudio Adelante Arriba no había estudio En ese momento Era uno adelante Y uno atrás El de atrás se cerró Siguió el de adelante Me acuerdo que cuando grabé Con Trixie Nos fuimos a la esquina Que había un bar Ahora hay una pizzería Y cuando entramos Al bar Estaba Luca Prodan Tomándose una ginebrita Qué grande Por eso le estoy diciendo Muchachos Estaba Luca Prodan Apoyado así Tomando una ginebrita Qué locura No la podíamos creer Porque yo todavía Estaba en el ámbito Hermosos En donde todavía Estaba todo por descubrirse Exactamente Había mucho por delante Y ese estudio El A Que después grabé Con Pilsen ahí Cuando se pararon Los violas Hicimos Pilsen Con la participación En ese estudio Que las bandas Van a grabar Con toda la parafernalia esa Que se va a reinaugurar Ahí grabamos El disco de Pilsen Con la participación De Steve Jones En un tema El primero Exactamente De Steve Jones En una de las canciones Que justo había venido A tocar Es el disco Donde viene Pogo En el ascensor Cucarachas para el desayuno Cucarachas para el desayuno Cucarachas para el desayuno Cucarachas para el desayuno Sí, por favor Claro Es una referencia Para mí Y después Los Hosen Vino Campino Y grabó Un tema Que es alemán Que lo cantó En español Un español Muy gracioso Así que fue Una jornada Inolvidable Que grabamos Ahí en Pant Bien Bueno En ese estudio Va a grabar El ganador Sí, que grabó Charly García Abuelo de la Nada Calamaro Octubre Como me dijo Otra vez Octubre De los redondos Octubre Que se grabó Ahí Bueno Internacionales Elia Cruz Yo creo que ir a grabar Está bien ir a grabar Un estudio como Panda Es La cuestión Muy importante Y bueno Y es realmente En la técnica Microfonería La sala El control La mesa Y todo Pero además La mística Es alucinante Es una cosa que Debe ser Entrás y respirás Algo que Está Sin energía Acá estuvo este Este Acá mismo Es una cosa fuerte Fuertona Sí, sí, sí Bueno Y después tenemos Y segundo premio Segundo premio Cuéntame Virtual Music Que es otro búnker Que vamos a tener acá En las cuadras Y Talcahuano al 200 Talcahuano al 200 Y Drums Music Store Nos cede esta guitarra Como segundo premio Bueno Porque como decimos El que sale segundo No se puede ir con las manos vacías No Y aparte está buenísimo Pásanla Por favor Está genial Boludo Mirá Mirá Miren lo que es esto Una Sunset Muy, muy Pero bien Bien terminada Controles Acá en el lomo Volumen tono Tiene Volumen tono Pero además Una cosa importante En las acústicas Acá esto No todas las acústicas Lo traen Traen este solo Son cuestiones Que por ahí Para ir A tocar La cuestión De la acústica Es decir Livianito Qué bueno escucharlo acá Porque a los eventos No vino a tocar Claro, claro Claro, bueno Y me dijo Voy a ir con la acústica Sí, sí, sí Le traigo la acústica Y me quedo acá a tocar Y se queda tocando acá Bueno, acá están Todas las fechas Acá están todas las fechas En alguna va a venir Gran segundo premio Sí, gran segundo premio Sunset Virtual Music Se juega Se juega con La verdad que es un esfuerzo También No es que el negocio Porque tiene producción Y stock No, no es así Esto cuesta plata Digamos Pero va a ser bien recibido Por alguien que realmente Lo necesita Digamos Le dije Tengo tal concurso Tal cosa Lorena García Mi amiga Lorena García Que es la titular De la empresa Me dijo Vení a buscar Una guitarra Pasé Me la llevé Y acá está Va a ser el segundo premio También hay que decir Que en virtual Toda la comunidad Sergio Val Producciones Que tenemos alrededor De 850 bandas Tienen descuentos especiales Entre el 10 y el 20% ¿Sí? Va a haber sorteos Todos los meses De accesorios Esto a fin de año Así que es un lugar Para que las bandas vayan También va a haber zapadas Tocadas Tocadas Notas Tenemos un búnker Que armamos especialmente Muy bueno La verdad que está muy bueno Yo sinceramente Y bueno Y después bueno Las fechas Acá tenemos más cosas Usted acá sale corriendo Sale corriendo Volando No tenés pas Pero eso es lo bueno You can stop rock and roll Hacen hablaba con un amigo Que en el estudio Que ando con los holters Y todas esas cosas Y hay una taquicardia Pero a partir de ser productor Es la taquicardia Empecé a conocer La famosa taquicardia El famoso estrés Gracias ¿Qué haríamos sin ti? Bueno Pero virtual music Bueno Y el festival ¿No es cierto? El viernes 24 Sí señor O sea Ahora mismo En lo que es Tenés una data igual todavía Porque va a continuar Pero tenés bastantes bandas también Y esto Por ejemplo Esto Lo otro que pasó Lo que va a pasar en Strammer Algunas las podés grabar también Tienen la posibilidad De grabarse sus videos Su cosa Sus contenidos Hablando de Max El gran editor Y director Argentino Max Hawks Editor del rock Editor del rock Exactamente El mundo quiere editar rock Y además hay que saber Hay que saber Pero aparte Yo les quiero contar Porque cuando hablé Ustedes saben que Max Tiene un nivel internacional Labura para empresas de afuera Y yo le digo Max estaría bueno Hacer cosas para las bandas Algunos clips O algunas presentaciones en vivo Grabados con multitrack Y toda la bola Todo re profesional Y me dijo Mira Para que las bandas Lo puedan hacer Tenemos que cobrar barato Me dijo Claro O sea Tenemos costos Claro Nadie puede trabajar gratis Entonces por dos mangos amigos Gracias a Max A mi amigo Max Y Tomás Miñolo Que es el que se encarga De la parte de audio Las bandas pueden acceder Que de hecho lo hacen Y están felices Porque ustedes vieron Que muchas veces en YouTube Las bandas suben videos Grabados de aire Sí A ver No está mal Pero no es lo que hay que hacer Hacen lo que pueden Hacen lo que pueden Pero digo Estás bien Hacen lo que pueden Nosotros no estamos para juzgar No Por eso A mi me parece perfecto Que hay que subir Lo que uno quiere Lo que le parece Siempre y cuando no ofenda A los terceros Efectivamente Ni a ellos mismos Porque muchas veces Que hagan lo que quieran Eso está clarísimo Ahora Tenés la posibilidad De hacerlo bien quizás Exactamente Y por ahí No tenés que poner Demasiada plata O no tenés que poner plata Audio de consola Claro Buenas tomas de imágenes Y con el marco De los lugares buenos Donde tocan Editado por un capo Editado por un capo Mezclado por otro capo Me da la sensación De que se puede Digamos No, no Mira Para que se den una idea Videos así Es de cinco veces más Vale Claro Hecho por Y de ahí para arriba Entonces es algo Súper accesible Las bandas vienen a tocar gratis A lugares icónicos Como son Strammer Lucille La Boen Que ya es parte del circuito Sí, la Boen Que todos Todos tocamos Y pasamos por ahí Voy a festejar mi cumpleaños En la Boen En el próximo programa Lo hablamos Bueno, muy bien Así vienen a tocar también Vos a dirigir En la Boen Bueno Así que Eso es muy importante Para las bandas Tener el material También hacemos notas Son muchas cosas Que después las pasamos acá Claro Pero aparte Es concreto Digamos El beneficio Porque Es eso Lo de banda Lo de la guitarra Lo de Que las bandas Puedan tocar Digamos Y grabar Y grabar En principio Tener difusión Gratis Porque tocas A mí me parece Todo cierra Si bien Ya casi No hay cupos Pero todavía Quizás puedan Aquellos que quieran tocar A lo mejor Quedan en lugarcitos Llamen Porque también hay bandas Que uno se enferma El otro viaja Le cambiaron el horario de trabajo Y constantemente Se está moviendo Es muy dinámico Entonces llamen Y lo otro Amigos Yo estoy hablando Como este concurso Para que el año que viene Se pueda hacer dos o tres veces O sea Que las bandas Además de poder tocar gratis Además de difundirse Y además de todos los beneficios Que tienen Yo lo que quiero Es que cada vez que vengan Haya algo Tengan chances De ganar cosas importantes De ganar cosas importantes Está muy bien Está muy bien ¿Qué más? ¿Tenemos alguna cosa más? ¿Tenemos alguna cosa más? Fechas De momento Las vimos las de diciembre Sí, sí Vayan a Instagram SergioValProducciones Crión bajo Y ahí van a ver Toda la información Están las bases Para el concurso Que muy probablemente Van a ser las mismas Que cuando termine el año Empezaremos otro Bien Las bases van a ser similares Siempre votando el público Urna Urna la salida Todo muy electoral Como estamos ahora Este año Así que nada Métanse ahí en el Instagram Y van a ver Las fechas que quedan De acá a fin de año Como dijimos La última del concurso Es el 26 de diciembre Y el 28 es la gran final Bien, perfecto Vamos a seguir hablando de esto Sí, obviamente Siempre vamos a hacer esto Porque más allá De que necesitamos comunicarlo La verdad es que nos gusta hacerlo A mí me parece Está buenísimo Esta propuesta Es una oportunidad para las bandas Que para mí es única Y la verdad Claro, Fer Más bien Como decimos siempre Esto lo hacemos entre todos Sí, por supuesto Bueno, Sergio Gracias por venir Te esperamos la semana que viene Un placer Y a ustedes también, amigos Esto fue Rock Riders Por Canal 22 Una nueva forma de hacer televisión Nos vemos la semana que viene, amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!